Bricks, music in, baby No hay nada de madera Con la tabla, la tabla, la tabla, la tabla La tabla, la tabla sin más Y no de madera Con la tabla, la tabla, la tabla La tabla sin más Y no de madera Siempre moja y decidió A lo que tú digas pana mío Yo solo me estoy cuidando Yo no ando buscando lío La calle está caliente Y tú con mi bien no eres mío Yo soy un espejo Que refleja lo que en ella hacía Bipío Perro, pila de bobo Es lo que es en el guero Y hasta pa frenar colmado Me engancho mi chupero Real y no me doblo Ni por el cuarto ni por el cuero Y en mi coro hay tanta tabla Ni por el cuarto 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 ni y no es de madera con la tabla encima. La tabla encima con la tabla encima y no es de madera con la tabla encima. Encima con la tabla encima y no es de madera. Con la tabla, la tabla, la tabla, la tabla encima. Y no es de madera con la tabla, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla encima y no es de madera. A la menor la están guayando más duro que un fracatán. Los piperitos en robadera para meterse su ping-pong. Dobla dos, seis en la cuatro y no me escucha lo tan tan, rey pepa esa gente y lo culpable. ¿A dónde están? Siempre tengo que andar moca. Yo no puedo faltarle. Lo que tengan en tus bolsillos es lo que en tu vida vale. Si frenan y te ceronan, es mejor que no la jalen. No es pulmón de la democracia, a ti no te pases. Siempre tengo que andar moca. Yo no puedo faltarle. y lo que ten en tu bolsillo lo que tu vida valen si frenan y te ceronan es mejor que no la jalen, un mundo de la democracia a ti no te pase a ley Decidí igual lo que el otro quiera con la tabla encima y no de madera La gente bacana está con la gente bacana, Brick Music, la verdadera compañía El Brini Boy, Ronnie Beats, lo verdadero pobre rico, DJ menor en real, Mía la depres, DJ Chamoni, el DJ mío Oye, yo no ando buscando problemas, yo solo me estoy cuidando